A ocho kilómetros de la ciudad de San Isidro de El General se encuentra el Centro Biológico Las Quebradas, un lugar lleno de paz, tranquilidad, aire fresco y por supuesto mucha naturaleza. Fudeviola en Pérez Celedón es uno de los lugares más visitados y solo en el 2022 reportan 7 mil visitantes, esto sin contar con todos los grupos de extranjeros que llegaron al lugar. En tiempos de pandemia obviamente que se paralizó la visitación, pero hubo un momento en que hubo un gran repunte y más bien tuvimos más visitación mensual que en épocas anteriores. Y bueno, se ha mantenido la visitación, sí hay que decir que al final de año con esa intensidad de las lluvias, yo nunca había visto llover tanto ni tan seguido, hubo un temporal como, bueno, digamos tiempo malo para nosotros, casi tres semanas seguidas, que lloviendo casi todos los días, entonces en octubre y noviembre estuvo un poco baja. Ya en diciembre se volvió a activar de nuevo, nos está visitando mucha gente. Nosotros siempre, digamos, destacamos que a nosotros nos llegan en promedio 7 mil visitantes por año, que es bastante, es uno de los sitios más visitados del cantón. Y de nuevo estamos con una buena visitación, y haciendo cosas cada vez más para que los visitantes se sientan a gusto en el sitio. Con el pago por el ingreso de sus turistas se ayuda mucho para los gastos que se tienen mensualmente. Ellos trabajan además con Asofeque, que es la organización de mujeres quienes se encargan de temas como hospedaje y alimentación de los diferentes grupos, los cuales bajaron mucho con la pandemia y esperan que pronto se vuelvan a restablecer. Porque en el pasado, antes de la pandemia, nosotros tenemos un convenio con un grupo de mujeres que se llama Asofeque, es un grupo de mujeres de la comunidad de Quebradas, que ellas son las que dan el servicio de alimentación y hospedaje. Las instalaciones son de la fundación, pero mediante un convenio con ellas, ellas se encargan de dar el servicio de hospedaje y alimentación. Eso representaba, solo la alimentación representaba un 40% de los ingresos de la fundación. Y bueno, durante muchos meses y tal vez en años, el primer año de la pandemia y todo, estuvimos casi en cero, ¿verdad? Y el año pasado todavía se montó relativamente bajo. Entonces el 40%, que significaba el ingreso de la fundación para sufragar los gastos de cualquier organización, ha estado muy bajo, no creo que suba el 10%. Claro, siempre nos siguen llegando grupos de extranjeros y esos grupos nos han salvado la vida, como decimos. Pero la visitación ahora representa el 40% de los ingresos de la fundación. Entonces, bueno, la mitad de los gastos que tiene la organización para sus actividades de pagar empleado, planillas de la caja, cargas sociales, gastos, servicios básicos, etc. Es importante, nosotros gastamos más de un millón de colones por mes. Y bueno, la visitación representa casi un 40% de los ingresos. De tal manera que cada persona que nos visita está contribuyendo al sostenimiento del Centro Biológico de las Quebradas. Precisamente en este 2023 esperan recibir grupos de diferentes países que esperan atender con el apoyo de esta asociación de mujeres. Asofeque, digamos, ellos manejan además del servicio de catering también otros servicios. La organización está muy fuerte y está muy bien. Para este año, por ejemplo, que sobre todo en la parte de grupos, para este año tenemos muchos grupos que están programados, ¿verdad? de Canadá, de Estados Unidos, de Noruega, y los afeques que venden los servicios de alimentación y hospedaje. Y entonces, y a la fundación, bueno, además todos sus grupos también dan una pequeña o mediana donación a la fundación para sus gastos de mantenimiento y para los proyectos. Para este año, 2023 estábamos llenos en las épocas críticas, digamos, que básicamente es ahora a principio de verano y a mitad de año, ¿verdad?, que son las vacaciones en esos países del norte. Yo estoy teniendo muchos grupos programados para venir, entonces estamos contentos. Creo que les damos de buena salud. Fudeviol es un lugar lleno de muchas atracciones. Pues nos sentimos muy contentos porque a nosotros nos visitan sobre todo a las familias. Y es muy interesante porque, bueno, yo que vivo allá a la parte de la fundación y que he estado ahí toda la vida, o sea, me siento satisfecho de ver que tanta gente tiene Fudiódolo como un destino. O sea, la gente va a Fudiódolo a respirar aire puro, a tener un contacto con la naturaleza, la gente va a caminar a los senderos, todos sabemos que los senderos, la quebrada, la catarata que tenemos, todas esas cosas son maravillosas. ¿Es un momento propicio también para aprovechar esta época para ir? Por supuesto, por supuesto. Estos días nos ha llegado muchísima gente, ¿verdad? Llega uno al parqueo que ya creo que te había comentado en el pasado, que ampliamos el parqueo, teníamos un parqueo para 40 carros, bien cómodo, adquirimos una hectárea e hicimos un parqueo muy bonito. En tiempos de pandemia justamente adquirimos la hectárea y hemos seguido construyendo, remodelando las instalaciones, mejorándolas, así que podemos darle un buen servicio a toda la gente que nos visita. Durante esta época, Fudeviol se convierte en una gran alternativa para visitar.